Vamos el día de hoy a tomar la última parte, la última lectura del libro Las Buenas Cabras, que como veíamos la vez pasada, el texto ya lo terminamos, pero vienen pues casi la mitad del libro son preguntas y respuestas. Vamos a ver el día de hoy otra vez solo dos que ayudan un poquito a profundizar en todo esto a manera de cierre. La primera pregunta que le hacen aquí a los expositores es, dice que Dios perdona y cura al pecador no arrepentido. En la historia del hijo pródigo que hemos venido profundizando. Muy interesante pregunta. ¿No necesita primero el hijo arrepentirse y volver a casa antes de que el padre lo perdone? Una pregunta un poquito con una lógica muy humana, ¿no? O sea, te perdono porque ya te arrepentiste. Es decir, primero hay que arrepentirse para que luego seamos perdonados. Bueno, la lógica de Dios no funciona así. Aunque a menudo la historia del hijo pródigo en Lucas 15, 11, 30, se da como ejemplo de arrepentimiento. En realidad no es una historia de arrepentimiento. Es una historia de cómo Dios perdona y cura al que no se arrepiente. El hijo no regresó porque estaba arrepentido. ¿Por qué regresó? A ver, ¿quién se acuerda? Porque tenía hambre, exactamente. Le daba ansias que los puercos comían mejor que él. Y el hambre lo hizo regresar. Ni el amor a su papá, ni... O sea, sí, a lo mejor un poco de culpa, pero no era un arrepentimiento de fondo. Esta historia es la respuesta de Jesús a los fariseos que le preguntan por qué da la bienvenida a los recolectores de impuestos y a otros pecadores no arrepentidos. Y hasta come con ellos. Jesús describe al hijo pródigo como el más grande pecador. Cometió lo que para los judíos era el peor crimen posible. Tratar al padre de familia como si estuviese muerto. Pedirle su herencia en vida, ¿verdad? Era inconcebible para cualquier judío pedir la herencia de su padre mientras aún estuviese sano. Sin hablar de gastar esa herencia en una tierra gentil, pagana. Eso era todavía peor. O sea, ni siquiera lo invirtió en su misma tierra con su gente. No, se fue lejos y lo malgastó. Como le escribe Kenneth Bailey. En toda la literatura del Medio Oriente, aparte de la historia del hijo pródigo. De épocas antiguas hasta ahora, no existe un caso de un hijo mayor o joven que solicite su herencia a un padre aún en buena salud. Es decir, no existe. No solo no es normal, sino que no se da. Algunas veces esta historia se lee como si el hijo pródigo experimentara un cambio de afecto. Buenos días, bienvenidas. Sin embargo, los eruditos de la Biblia indican que en este punto el motivo del hijo pródigo es más bien un gesto interesado. Aunque las palabras de su discurso preparado suenan como arrepentimiento, las compone después de observar que obtendrá mucho más de comer si vuelve a casa de su padre. Como aquí nos pone Silvia, Silvia Elena. Tanto no estaba arrepentido que hasta planeó lo que iba a decir. Es decir, ya llevaba preparado su discurso, ¿verdad? Y ese discurso pues se ve diluido totalmente con el abrazo del padre. Ni alcanza a decirlo todo, ¿no? James Burchell escribe. El hijo arruinado e insesperado va a casa no por estar arrepentido, sino porque muere de hambre. Ya lo dijimos. La historia nunca sugiere que ha cambiado su afecto. Solo un cambio de dieta. Fíjense qué primario. Es aún el mismo Schlemel, el equivalente a GDs de porquería. De hijo que viene arrastrándose por el camino hacia casa. El hijo siente que ha perdido el dinero que obtuvo de su padre, pero es poco probable que se arrepienta de haber destrozado su corazón. Otra indicación de la falta de arrepentimiento del hijo pródigo está en Lucas 15, 20. Mientras que su hijo estaba aún lejos, su padre lo vio y corrió a recibirlo. En una conversación personal, Kenneth Bailey, un erudito de la Biblia, nos dijo que la aseveración estaba aún muy lejos. No busca indicarnos una distancia geográfica. Fíjense esto qué interesante. No era que el papá muy apenas veía y en la colina se veía el hijo lejos y corrió. Si no era una distancia emocional entre el hijo y el padre. El hijo seguía estando aún muy lejos del corazón del padre. El corazón del hijo todavía estaba muy lejos del corazón del padre. ¿Por qué? Porque faltaba el arrepentimiento del hijo. Y aún así, el padre ofrece a su hijo reconciliarse con él antes de que en realidad éste se haya arrepentido. Y aún sin primero solicitar un cambio de sentimientos. Según Bailey, posteriormente el padre perdonará al hijo mayor antes de que se arrepienta. Al discutir con su padre en público, el hijo mayor rompe la relación con su padre, que es casi tan radical como un rompimiento entre el padre y el hijo más joven al principio de la parábola. De todas maneras, el padre amará a su hijo mayor no arrepentido y le prometerá que aún si no asiste al banquete, todo lo que tengo es tuyo. Entonces, ¿qué podemos responder? Necesita, y más que el hijo, necesitamos primero arrepentirnos para que Dios nos perdone y nos ame. ¿Sí o no? Yo creo que sí también. ¿Sí? La conciencia de uno. La conciencia de uno. O sea, si usted no se arrepiente, Dios no la va a amar. Ah, no. Sí, sí. Es ahí la pregunta, ¿verdad? Vamos como seamos. Es decir, el arrepentimiento ayuda como un proceso, pero no necesitamos arrepentirnos para que Dios nos ame y nos perdone. Necesitamos arrepentirnos para aceptar ese perdón, ¿verdad? Sí, como que la parte humana nos dice que no, pero la parte espiritual de Dios, pues claro que nos dice que sí, porque Dios siempre nos va a perdonar. Pero la parte humana, lo que uno razona, pues dice no, porque suena hasta decir que fácil no te arrepentiste, regresaste por un interés, el hambre, y que fácil perdonarte, ¿no? Pero pues Dios es amor, o sea, Dios es misericordia. Así es, y es ahí cuando tenemos que ir cambiando los esquemas mentales, humanos más bien, por los esquemas del evangelio, ¿verdad? A lo mejor, personalmente, por decirlo así, es el sentimiento de decir, me arrepiento para yo sentirme bien. Bueno, aquí quizás no fue ese el sentimiento, pero muchas veces, bueno, en mi caso yo me arrepiento, digo, Dios mío, perdóname, y como que me siento bien. Yo sé que Él me ama y me cuida y me da y me quita lo que necesito y me quita lo que no necesito. Pero para mi persona, yo pienso que es mi tranquilidad, para la tranquilidad aún. Pero bueno, Él es como que no se arrepintió de esa manera, ¿eh? Sí, no, y el arrepentimiento más como un proceso ocasional, o como un proceso, o como una condición para que Dios... Muy bien. ...de nosotros. Gracias. Esta es la primera pregunta. Buenos días. La segunda, está en la página 23, dice, ¿Está usted diciendo en realidad que Dios nos ama y nos sana como pecadores no arrepentidos, sin que hagamos nada por merecerlo, sin ni siquiera solicitar su ayuda? La respuesta rápida es sí. La profundización es que ese Dios que ama y sana al pecador no arrepentido, puede padecer extraño para muchos de nosotros, educados con la mentalidad del código del deuteronomico. Según Richard Rohr, el código deuteronomico tenía el siguiente movimiento. Muy con la lógica humana. Peco, Dios me castiga, me arrepiento. Pero las historias también, por ejemplo, la conversión de Pablo. Pues Pablo se convierte no en un momento, no en un retiro espiritual, no en un momento de oración. O sea, bueno, se encuentra, o Jesús lo encuentra, porque él no se convierte y él no se encuentra. Jesús va a su encuentro cuando estaba en pleno, podríamos llamarle pecado, en plena ofensa abierta a Dios persiguiendo a los cristianos con la intención de matarlos. Pablo, más bien Dios, ese llamado de Pablo fue contundente, porque lo tira del caballo, él le va con su pensamiento de que sigue cristiano, y Dios lo detiene de repente, de golpe, lo tira, porque lo persigue. Así es. Exacto, son procesos distintos. Los procesos de conversión, la mayoría, o el 99% no son así, son graduales. Dios tiene una pedagogía gradual de procesos, ¿no? Entonces, estas historias del hijo pródigo no arrepentido alteran este código de lógica de me porto mal y Dios me castiga. Es algo completamente distinto. Tienen un movimiento diferente. Peco, no me arrepiento y sin embargo soy amado y hasta recompensado por Dios. Esto es lo opuesto a la lógica humana, ¿no? En la lógica humana me porto mal y no solo no me recompensan, sino que me castigan. Esto, ¿cuál es la consecuencia de esto? Pues que esto me sana de manera que me puedo arrepentir. Es ahí cuando ya viene el arrepentimiento. Me arrepiento no para merecer el perdón, sino me siento perdonado y entonces el amor que desborda en mí, que recibo. Exacto, me hace sentirme arrepentido y ya no querer volver a actuar así. En estas historias no me gano el amor y la recompensa de Dios por medio del arrepentimiento. Más bien la gracia o el amor y la recompensa de Dios no se ganan. Son un regalo desinteresado que me sana y me hace posible a la larga mi arrepentimiento. A ver, dice Sofía que no se escucha. No sé si alguien más tiene problema con el audio. ¿Sí me están escuchando los demás? Sí. Ok. Sí se escucha. Sí lo escucho. Muy bien, gracias. Este rompimiento radical con el código deuteronomico fue el sello de la alianza introducida por los profetas. En esta alianza, la misericordia de Dios ya no contrastaba con la justicia retributiva de Dios. Más bien se utilizan juntos los conceptos de misericordia y justicia. Ahora la justicia de Dios significa que Dios es honesto con su propio ser de Dios, como el misericordioso, el magnánimo, el amante incondicional. Y yo aquí los vuelvo a invitar. Si el día que morimos, nos vamos, imagínense que llegamos al juicio final, al juicio individual que cada uno va a tener y está Dios ahí de juez. ¿Qué sentimos o qué emoción se nos viene al imaginarnos a Dios como juez? No, no lo responden si quieren, cada uno nomás interiorice. Así de entrada, ¿qué se nos viene? ¿Qué emoción se nos viene? Ahora cambien. En vez de tener la imagen de Dios como juez, que el que los fuera a juzgar fuera la persona que más los ama. Su mamá, su mejor amigo, su papá, su hijo. ¿Qué diferencia hay en la emoción? Lo ideal sería que fuera la misma o que fuera una emoción de tranquilidad, de paz. ¿Por qué? Porque si está la persona que más me ama de juez, pues no me va a ir mal. O sea, no me puede ir mal. Entonces, tristemente, nuestra imagen que hemos construido cultural y religiosamente de Dios nos hace llevar primero de que si Dios me va a juzgar, pues me va a ir mal o va a tomarme cuenta de los pecados. Cuando no es así, ¿no? Dios nos ama cuando menos tanto como la persona que más nos ama. Entonces, por eso ahí la justicia de Dios no tiene que ser algo que nos dé miedo. Y la justicia y la misericordia van juntas. Dios nunca más castigará vengativamente, sino que sanará al de corazón duro al ser excesivo en un grado excesivo, al sorprender a su gente con prodigios y maravillas. Con esta interpretación de la alianza, vea si puede obtener la traducción adecuada de Lucas 747. El pasaje es la defensa que hace Jesús de la mujer que como pecadora pública escandaliza a Simón, el fariseo, lavando los pies de Jesús con sus lágrimas y secándolos con su cabello. La defensa que Jesús hace de la mujer en el versículo 747 se traduce de dos maneras. La primera es la de la Biblia, la Biblia de Jerusalén y la segunda la de la Nueva Biblia Americana, la primera. Por lo cual te digo que sus muchos pecados tenían que serle perdonados o ella no habría mostrado tanto amor. Más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y la segunda interpretación del mismo versículo es una traducción, perdón. Te digo el por qué se perdonan sus muchos pecados por su gran amor. Poco se perdona a aquel cuyo amor es pequeño. Si notan la diferencia, son los dos enfoques distintos. En una. Ella ama mucho porque fue perdonada y en la otra. Ella. Se siente perdonada y por eso más bien se siente amada y es por eso que se perdona, se le perdonan los pecados. Son los dos enfoques. Aquí la pregunta es cuál es la correcta. La Biblia de Jerusalén enfatiza la comprensión de la alianza. La respuesta de la mujer, es decir, su actuación de una manera enmendada al mostrar un gran amor, es ofrecida por Jesús como evidencia del regalo anterior, no ganado, de amor y de perdón de Dios. Por el contrario, la versión de la Nueva Biblia Americana refleja la interpretación deuteronómica. Es decir, que primero se tiene que arrepentir y luego ya se le perdona y entonces ya siente amor. El cual, el arrepentimiento y amor de la mujer se ganan. La gratificación del perdón de Dios. La respuesta a cuál de las traducciones es la correcta viene de la pregunta que hace Jesús a Simón. acerca de quién amará más, si al que se le perdona una deuda de 500 o al que se le perdona una deuda de 50. La respuesta de Simón, al que se le perdona 500, amar a más, enfatiza que el amor fluye del perdón como una respuesta, más que como una lucha perfeccionista por ganar el perdón. Es decir, yo no amo a quienes me aman para ganar su amor, sino porque los amo. O sea, o para ganar algo. No hay una condición en el amor. Debido a que casi todas las Biblias traducen mal esto, la Biblia de Jerusalén agrega como pie de página. No traducido tan frecuentemente, sus muchos pecados son perdonados porque ha mostrado un gran amor. El contexto exige la inversa. Muestra tanto afecto porque se le perdonaron tantos pecados. Es decir, no se le perdona porque ya amó o se arrepintió, sino que muestra mucho amor porque ya fue perdonada. La nueva Biblia americana revisada en el 88 concuerda ya con la de Jerusalén y ahora traduce este pasaje de una manera similar. Esto no lo pone como un ejemplo de que el hecho de que este pasaje se traduzca con tanta frecuencia y de una manera errónea puede no ser solo el resultado de nuestra mente y de nuestra educación religiosa y el catecismo que a lo mejor todos aquí recibimos, basada en el código deuteronómico, es decir, la ley. Te equivocas y eres castigado. Te portas bien y eres recompensado. Sino también de la medida en que creemos que Dios actúa según la ética americana de que nada es gratuito. Todo hay que ganárselo. Tenemos que trabajar duro para ganar inclusive el amor de Dios o el amor de nuestros seres queridos. Ok, ¿tiene por ahí alguien la mano levantada? Ah, no, ya la bajó. Muy bien, entonces del libro Las Buenas Cabras les digo que solo esto vamos a leer o a comentar, quedan todavía, como les decía, estas preguntas que profundizan que profundizan los mismos temas, los mismos capítulos, al final viene un epílogo, eso pues ya queda, bueno, viene toda la bibliografía, que es mucha, toda en línea, en sintonía con el magisterio y la teología de la iglesia, por si alguien quiere seguir profundizando. Y el capítulo que vamos a leer de Grupos Jóvenes de Jesús, El Dios de los Ateos, el subtítulo Dios acoge a todos, la página 120, y con esto también terminaríamos el análisis de este libro. La idea sería el próximo curso continuar con este mismo libro, pero el tomo 2, continuar con esta dinámica. Entonces concluimos estos primeros encuentros con este episodio en la vida de Jesús. Dios, quizá junto con los cinco anteriores, nos aporte una mirada más clara y global del Dios que nos presenta y al que llama Padre. Este encuentro es una perspectiva más desde la, desde la que encontrarse con Dios, desde la, desde la distancia y la diversidad. Y podríamos decir hasta del desamor, no nos emocionamos con todo lo anterior. Es decir, que el encuentro con Dios no está condicionado a que creamos en él, a que lo amemos, él de igual manera nos va a seguir buscando y amando. El Dios de Jesús no solo actúa con los creyentes y fieles. O sí, veremos. En este último encuentro podemos comenzar mirando hacia atrás. ¿Qué camino hemos vivido? ¿Qué hemos compartido? ¿Cuál ha sido el momento que yo rescataría? Y si quieren, porque esto va a ser parte de lo que vamos a hacer en esta última, este, en esta última sesión. Vamos a anotar esta pregunta. ¿Cuál ha sido el momento que yo rescataría de este curso, de estos tres meses, de todo lo que hemos visto? El momento que yo rescataría. Y la segunda, la voy a poner aquí, para la pregunta del libro de Buenas Cabras, es el tomo dos, pero del grupo de Encuentros de Jesús. El libro de Buenas Cabras no tiene otro tomo. La otra pregunta sería, ¿qué aprendí? ¿O en qué crecí? ¿O en qué me ayudó este curso? Entonces, vamos a dar unos minutitos, unos cinco o seis minutos, para que, así con lo que surja, de manera personal, ideas que se hayan quedado muy grabadas, emociones que se hayan transformado. Transformar experiencias espirituales que hayamos podido vivir en estos meses, que nos hayan enriquecido, con lo que hayamos crecido, no sé. Así como un poquito cerrando este curso, ¿cuál es el momento que yo rescato y qué aprendí o en qué crecí, en qué me ayudó este curso? Unos minutitos para que cada quien anote y en su cuaderno. ¿Tiene una pluma? Unos unos minutos. Unos minutos. Gracias. Gracias. ¿De qué me ayudó, qué manera me ayudó este curso? Elizabeth no vino, ¿verdad? No vino tampoco a la otra clase. Gracias. 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 Y la última como pregunta que les voy a pedir que escriban también y luego me lo compartan, ahí sí a mí de manera personal, como cada quien guste, WhatsApp o correo, sugerencias para la clase. Es decir, de estos tres meses, qué sugerencias me darían tanto en contenido, en los contenidos y en la metodología. Que lo pudieran anotar y eso ya luego me lo comparten. La primera parte, lo primero que les pedí, eso sí lo ideal sería ahorita compartirlo, como el cierre del grupo. Entonces lo vamos a hacer al final, vamos primero a seguir leyendo. El compartir en este momento, o bueno, el buscar compartir durante las clases, pues es eso, el enriquecernos juntos, el crecer, el caminar juntos. Y bueno, en esta ocasión, de esta manera, plantearnos estas preguntas y hacer un balance, no tanto de lo aprendido, sino de lo experimentado. Por eso les dije, lo que fluye a nivel espiritual, emocional, más que ideas teóricas. Lo importante es el camino recorrido juntos y qué nos ha ayudado para conocernos mejor a nosotros mismos. Lo que ha posibilitado abrirnos a la belleza, no solo de Dios, sino de los demás también. En la biografía de cualquier persona, hay episodios que solamente conocen algunos cercanos e íntimos. En la vida de Jesús, reflejada en los evangelios, también se esconden momentos que debieron de vivir y guardar solamente algunos de los discípulos más cercanos, por la novedad y lo impactante de la situación. En este texto vamos a encontrar un episodio extraño, pues es el mismo Jesús, el que se siente interpelado y cuestionado. A cualquier persona, también a Jesús, hay realidades que la educan, le hablan o gritan y la resitúan en la vida. Encontrémonos en este pasaje con la libertad de saber que Dios siempre es sorpresa y que no podemos manejarlo a nuestro antojo. Hasta las ideas más sólidas y por las constataciones más seguras, en ocasiones se tambalean. Y en este caso, por medio de una mujer. Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle. Ten compasión de mí, señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy mal, pero él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó, solo me han enviado las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas, señor, socórreme. Él le contestó, no está bien echar a los perritos de pan de los hijos. Dice que está más duro. Sin embargo, ya, en vez de agotar si te has callado, que sea, recuso, respondió. Decía, señor, pero también los perritos se comen la cara y se caen de la mesa de los santos. Se las pone, mujer, que grande es tu fe, que se cumple al que deseas. En aquel momento creo que lo curaba a su hija. No recuerdo que este, que le hubo, bien padre, que se león, que se quita, que me trae la vida, que se le unó. Le confronta y le destruye esos esquemas religiosos que tenía él y dice, oye, sí, es cierto. La salvación de Dios no es solo para los judíos. Es decir, aquí Jesús aprende de una mujer. Y eso es algo que... Exactamente, o sea, él, él decía, todavía no es mi tiempo. Y María insiste y le ayuda a darse cuenta de que ya, ya es hora de actuar. Entonces, este, eso también como que nos ayuda a entender cómo el mismo Jesús, a pesar de ser hijo de Dios, ser Dios, también era hombre. Y hombre como nosotros que fue descubriendo la voluntad de Dios. Y no solo en una oración directa vertical con Dios, sino en un encuentro con los demás y dejándose confrontar y dejándose cuestionar, ¿no? Muchas ideas religiosas, sobre todo. Entonces, estos últimos 15 minutos que nos quedan, bueno, ya hay el diálogo, las preguntas, pues también quedaría personal para que cada quien lo termine de leer en algún otro momento de este libro. Estos 15 minutos serían para compartir, ahora sí, no en equipo, me gustaría que, pues, no sé si lo íbamos a alcanzar todos, o la gran mayoría, que en uno o dos minutos pudieran compartir. A lo mejor podemos ir uno y uno virtual, uno de los que está conectado y uno presencial, los que gusten. También, este, si quieren leer lo que escribieron y si no, así compartirlo con sus palabras, para que, pues, este último momento sí sea como el grupo completo de escucha y todos nos enriquezcamos. Entonces, ¿quién quiere empezar compartiendo? Yo, yo porque luego se me va y. Ok, muy bien, bueno, Ana Luisa y luego Judith, y así nos vamos uno y uno presencial. Adelante, Ana Luisa. Ok, en la primera, ¿qué rescataría? La primera pregunta que nos haces fue esa frase, pero no sé si está bien, en la que se me quedó aquí en mi corazón, que Dios me ama más, más, más que la persona que yo pienso que me ama. Eso se me llama porque es para que me ama, a pesar de todo que sin necesidad de repetirme, me perdona, pues, eso me mueve mucho más. y la frase es también que me la llevo tanto y ahorita hay que analizar esa idea de llegar al asfixio final y ver a Dios si llega uno todavía con ese temor de este juicio y analizar mi papá falleció hace 15 años y decir algún día lo voy a ver, eso me emociona muchísimo llegar a ese lugar y verlo eso me llena de alegría, eso a mí es una emoción o más, de ver a Dios, eso es lo que debo de trabajar todavía pero ahorita me quedó la verdad muy impactada esa pregunta porque me emociona el morir, yo era mi papá entonces me tiene que mandar más por hacer a Dios gracias, así que los que están aquí yo creo que la frase principal bueno, en fin, es la misma frase me gustó mucho la apertura me hace como una foto más alivianada una visión más alivianada, no sé cómo explicarlo donde lejos de juzgar en lo que estuvimos viendo Dios se acercaba esta forma de visualizar lo que Dios nos quiere dar en su mensaje que es el amor, el perdón eso no nos exime de que ay no, nos vamos a portar mal porque Dios me perdona no, claro que no pero es una visión diferente y me gustó mucho me gustó mucho y sí, de repente cuando dice el juicio final híjole, a ver cómo me va pero si yo considero que es el Dios del amor dije yo, ah pues pues me va muy bien, ¿no? me he portado bien no, no soy tan mala pero pero me gustó mucho muchas gracias a todos gracias bueno también es una palabra que cuando cuando también se dice que Dios nos ama nos ama aunque no 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 estudiar la Biblia entré aquí a estas clases y como que va enlazado va enlazado y la verdad me siento con una tranquilidad con una seguridad porque antes como que decía yo ay es que algo cupo algo cupo y ahorita estoy experimentando cosas que dije híjole esto es lo que me faltaba que uno es bien necio vamos a no, no, no no tengo tiempo ¿verdad? como dicen hay que darle de pérdida 10 minutos si puedes 15 minutos media hora lo que tú puedas hay que hay que estar con Dios y estar ahí con Él ¿verdad? porque se me viene mucho a la mente Lucas un pasaje de Lucas que dice Marta y María siempre andamos para allá y para acá y no tenemos el tiempo para Jesús o para Cristo o para pedirle o para orarle y me acuerdo que dice que le dice Marta a Jesús oye yo ando para acá y para allá y María está ahí postrada a ti entonces Jesús le contesta ¿qué crees que está ganando más? y me quedo así dije híjole uno siempre anda pero si a mil por hora y pues hay que ahora sí que me pongo en sus manos de Él y con esto como que me he me he llenado más o sea siento siento una satisfacción y pues no sé me siento bendecida ¿verdad? porque sé que Dios siempre me ha querido me ha amado y me ha cuidado gracias por compartir me da gusto y como usted dice nunca es tarde es decir nosotros pudiéramos sentir que llegamos tarde pero Dios nunca llega tarde entonces el momento en el que estamos es el momento perfecto sí exactamente gracias gracias por aquí Silvia creo que he tenido mano levantada o yo no sé si Silvia Elena adelante la primera pregunta que rescataría yo el momento en el que me di cuenta que el Padre me ama tanto y más que me dio la libertad de decidir cómo amarlo en la segunda en que me ayudó este curso pues sin darme cuenta el domingo me lo hizo saber uno de los frailes que mi trato que tengo en el en la actualidad con Dios ya no es una falta de respeto como me decían durante muchos años en el Templo de San Francisco sino un exceso de confianza a ver nos puede explicar un poquito más sí normalmente mi trato que yo tengo con Dios es como mi padre como mi amigo llego al templo y en lugar de hincarme de persionarme empiezo a platicar con él y a veces inconscientemente lo hago en voz alta entonces como estoy platicando con alguien que me ama tanto y que amo tanto no mido mis palabras ni mis movimientos y de repente le canto y de repente le digo y muchos frailes me decían Silvia no se hace respetuosa pero curiosamente este domingo no sé en qué estuvo que durante la misa el mismo padre me dijo Silvia ahora entiendo tu relación ya ves que el evangelio se trató de la mujer que apedreaban y X entonces me dice ahora entiendo tu relación en ese instante que estaba en la humilidad volvió y me dijo Silvia ahora entiendo tu relación no es una falta de respeto es que es el exceso de confianza que tienes exactamente la confianza que nos da estar con alguien que nos ama que sentimos esa cercanía ¿sí? muy bien muchas gracias Silvia de aquí alguien si adelante lo que escribí fue esto ¿cuál es el momento que yo rescataría? mi análisis es a la edad que tengo todavía me puede explicar como el hijo menor con mis egoísmos como pecadores no importa la edad estamos en el pecado el hijo mayor pues por mis egoísmos pero aprender que el amor de Dios es tan grande y tan inmenso para dar y que de eso debemos dar a los demás y la segunda es ¿de qué manera me ayudó este curso? pues acrecentar mi invención ese amor tan grande y tan inmenso y su infinita misericordia como hija de Dios que soy aún con mis fallas humanas puedo tener la confianza de que Dios me ama infinitamente y ahí ¿cuál cree usted que sea la tarea entonces con la primera pregunta que dice usted se identificó con el hijo menor y el mayor ¿cuál sería la tarea? trabajar sobre eso ¿sobre qué? sobre los egoísmos ¿ok? sobre las cuales y le faltó uno de los tres personajes ¿cuál fue? el hijo menor el mayor y el padre el padre entonces sí pero es que usted también llega no solo identificarse es decir yo estoy seguro que usted en su vida también ha tenido momentos de las actitudes del padre como madre o como mujer usted ha tenido esas mismas actitudes es simplemente abrir los ojos y descubrirla y seguirlas potenciando claro es trabajar con esto del hijo menor y el mayor pero también darnos cuenta de que tenemos esta parte ya la tenemos es potenciarla trabajarla y ese amor y esa misericordia de ellos exactamente y ya somos capaces de gracias también quiero ser como el papá gracias ¿alguien de los virtuales que quiera compartir? Maribel adelante yo de verdad primero que nada agradecer el espacio este que los que estamos fuera pudimos y de verdad lo agradezco infinitamente que nos hicieran participar y nos hicieran partícipes de esto este curso específicamente confirmó y reconfirmó que yo siempre he dicho que la misericordia de Dios es infinita para mí en muchas etapas de la vida Dios me ha demostrado que aunque soy un ser humano a veces como el hijo menor a veces como el hijo mayor y muchas veces como el papá como madre que soy también me ha dado cuenta que no me castiga que me da mis lecciones son experiencias y me llevo muchos aprendizajes sé que me hace falta mucho estudiar mucho aprender corregir muchas cosas pero sobre todo me confirma que Dios nos quiere por sobre todas las cosas que es debemos a veces apegarnos más al evangelio debemos muchas veces ser un poquito más espirituales y menos humanos y eso nos va a ayudar a no hablar del prójimo a no juzgar no etiquetar a tener mucha más apertura ¿por qué? porque Dios nos enseña que todos somos sus hijos y a todos como los cuatro hijos que yo tengo les digo todos son distintos pero a todos los quiero y me quedo con algo bien padre y bien bonito es increíble como todo este grupo de personas estamos aquí que todos tenemos una diferente visión de Dios pero al final del día Dios nos reunió en este curso y a todos nos tiene aquí por una misión y siento que todos nos vamos con el mismo gozo con la misma alegría porque descubrimos una nueva manera de ver a Dios y una nueva manera de sentirnos con Dios y con nuestros semejantes fue un gusto para mí porque yo ya pues yo ya no sigo yo estoy fuera que Dios los bendiga a todos y yo sé que así como Dios nos juntó en esta ocasión nos va a volver a juntar nos va a volver a tocar muy bien muchas gracias Maribel gracias muchas gracias hermano gracias ya no queda más que darles las gracias de mi parte también por su asistencia y poner pues todo lo que compartimos y lo que se quedó en nuestro interior que obtuvimos que aprendimos que crecimos y lo que se quedó también ofrecérselo Gracias.